en vista de la pandemia nuestro sistema de enseñanza se modificó vamos a utilizar nuestros recursos personales como lo hemos hecho hasta ahora la directora pues tuvo que sacar de su bolsillo y comprar para que la duplicadora funcionara que ya se dañó por eso mismo hacemos todos nosotros si tenemos que comprar papel compramos papel si tenemos que comprar la tinta la compramos hacemos lo que sea imposible si el estudiante necesita el uniforme también se lo compramos así se ha funcionado la escuela desde que yo trabajo en el sistema y ya yo voy de salida el internet no funciona en vieja en una parte se puede decir que el internet es estable y que es lo mejor nunca lo ha sido más del 60 por ciento 70 por ciento de los estudiantes están bajo nivel de pobreza viven con un solo encargado que puede ser un ama una abuela muchísimo viven con abuela o viven con una madre que por lo general a veces son muy jóvenes para el sostén de ese de ese hogar